Dios mío, pero de todas maneras, Emilio, ¿cómo puedes saber que lo que ese hombre te contó era verdad? Nuestra obligación es dar apoyo y consuelo a quien lo solicite, pero tampoco podemos creer todo lo que se nos diga, con respetar el secreto de confesión y acúmplimos. Llevo haciéndome esa reflexión toda la noche, don Rafael, y he llegado a la conclusión de que decía la verdad, porque no había ningún motivo para mentir. Iba a morir unos minutos después y su único empeño era que yo guardara silencio. ¿Para qué iba a mentir entonces? Si no quería que su hija creyera que él era un asesino, solo tenía que decir que él no lo había hecho. No necesitaba acusar a nadie directamente. Además, lo leí en sus ojos, en su voz. Sé que decía la verdad. Está bien, hijo. Supongo que tienes razón. Nadie se molesta en mentir justo en el momento en el que va a abandonar esta vida, y mucho menos si esa mentira no sirve para ningún fin. Pero ya no se puede hacer nada, salvo cumplir con la última voluntad de ese pobre hombre. No, hoy no se puede hacer nada, pero ayer quizás debería haber hecho algo. Pero todo ocurrió tan rápido, fue todo tan imprevisto, que no supe reaccionar. No sé qué decir. No tengo la respuesta a esa pregunta. Comprende ahora por qué pienso en abandonar el sacerdocio. Yo tomé los hábitos para ayudar a mi prójimo, no para que se me niegue el derecho de hacerlo. Creo que deberías de pensar en esto con mucha calma, Emilio. Lo que te ha pasado es algo totalmente extraordinario. Es lógico que estés confuso. Ahora mismo yo también lo estoy. Tómate unas vacaciones. Trata de olvidarte de ello, y cuando estés más tranquilo, vuelve a pensarlo. Es la única manera en que puedas hacerlo con claridad. Y quién sabe, a lo mejor hasta puedas hallar una respuesta para estas preguntas a las que hoy no le vemos contestación. El tiempo es el mejor paso. Pues en eso estaba pensando. En marcharme una temporada de aquí. ¿Y a dónde vas? De momento a Sevilla. Iré a ver a la hija de Tomás para darle la noticia de su muerte, antes de que se entere por otro lado, y ya me quedaré allí una temporada. Eso no es alejarte mucho del problema, Emilio. ¿Quieres que se lo diga yo? La conozco desde que era una niña. Me tiene confianza. No, don Rafael. Es mi responsabilidad. Yo lo haré. De acuerdo. Ambos hombres se alejaron del confesionario y salieron de la iglesia. Ese día, Emilio le dijo a su tía que se tomaría unas vacaciones y que don Rafael se ocuparía mientras tanto de la parroquia. Y a la mañana siguiente, los dos se despedían de él en la parada del autocar. Su tía pidiéndole que regresara pronto. Don Rafael recordándole que iba a cambiar de aires. Para relajarse y poder ver las cosas con más claridad. Pero Emilio ya tenía las cosas muy claras. A lo que iba, además de para andar con la hija de Tomás, era apuntar su culpa para poder seguir con su vida. En una dirección o en otra. Pero con la conciencia tranquila, dentro de lo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!